Música 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 Buenas poca amigos Bueno, acá estamos haciendo la reacción de Bokono Hiro Después de la reacción de Super Estamos algo jodidos de la garganta Gritamos mucho Así que bueno, sin nada mas Vamos a empezar en 3 1 1 Ahí está el Lemo Esto es juego de animation Ahora no metes el copyright No metes el copyright solo por hacer el cover de la canción A ver La fase final De la primera ronda Izuku Midoriya Contra El Lemo Vamos Fuera del límite de inmovilizarlos Epica Fataya de Bokuro Hiro Izuku Contra? No me acuerdo como decía el otro Contra el Lemo no A prueba fuerza de espíritu Si sabes lo que quieres para tu futuro Entonces no puedes preocuparte por la apariencia Nani ¿Qué dijiste? Te voy a hacer una smash en la cara Ah mierda Pentakill Pentakill Advertirle también Deku Deku Le hizo efecto la droga No debí haber bebido Ostia Midoriya el partido acaba de empezar El partido Deku Y ahí decía A esto ya no va a haber La cara El Kosei de Shinso Absoluto pero que en realidad podría No me acuerdo como era que lo había ganado Mira mis ojeras Serían irrasistibles Victoria o derrota Una apetitosa Que era el mejor Izuku de acuerdo No hubiera imaginado esto Osea que le gana al tipo físico A la categoría física Osea lo que sigue es más de control mental Ah No puede controlar la mente de una máquina Osea por eso no El no pasó el examen Ah Todos estaban peleando contra una máquina Si Pero también puedo ver Los poderes que tiene cada uno Si pero eso igual no importa Va a salir No vas a No El no podría Aprobar igual De culo lo hagas Bueno yo tengo más miedo por Uraraka Que se va a afetar captcha boludo Diga el asillo Yo quiero ver la pelea de Uraraka contra captcha boludo Yo creo que Uraraka gane El lavado de cerebro Si El lavado de cerebro No Deku Ah si mal porque Lo unica Lo unico por lo que El aprobo fue por el El plus de héroe Que era captó como héroe Salvando a un compañero y todo eso Si además de romperse una pierna y un brazo Y de querer romperse otro Porque él iba a hacer un smash en el piso me acordes Parece de lloraraka de un bife Si He entrenado para esto Vamos Vamos Haz la de como entrega tu dragón No me puedo mover No me puedo mover Y que puede contrar a la gente Eso Por lo que voy a decir Osea Si sabía Por qué mierda fue de frente Es un YOLO boludo No estima que vos con los Giro hasta ahora Aparte de ser un Yone no tiene muy buenas peleas Ah Esto era acoso Que Él controla las mentes A través de que vos le hables a él Si vos no le hablas no Te hace nada La única manera es con fuerza de voluntad Que le puede ganar pero Si no Pierde Oshiro Oshiro cool Haz lo mejor y se esta por salir Mal El poder de la amistad Vamos Recuerda ese relleno que tienes que conocer Vamos Usa tu power out de Friendly De la amistad Si De family friendly Vamos Recuerda toda la temporada de Pokémon El poder de la amistad Un lugar como este Asi Ahi esta La luz La luz me estoy muriendo El temporal Armadas y todos sus amigos Pigüino emperador 7 Mal Fua boludo Es Smash epiléptico Es el Woproble ese creo Si Uff El de los dedos Estas han notado su fuerza para hacer un movimiento no mas Me encanta ese el de los dedos Mal El Derawar Si el Derawar Smash El coso como este tengo mi propio sueño No Pierde por mi Deku Lo voy a usar en el piso No te voy a caer Fua Bueno lo usar en el piso Uy desperto Yo entendí que era Usó los dedos Viste que el se hace mierda Si Para sentir dolor Si Tipo como el otro viste que Se choco con algo Si Se choco con la cheque y salio Si Tipo lo sabes que Cuando tenía miedo Se clavo un cuchillo Y listo Para Para que se clavo Para concentrarse en el dolor Y no en el miedo Si Como para decir Ah Esa parte en la que Deku gira la Cabeza En el manga se veía mas épica Ah No fui quien lo movio Personaje no conocía vino a la mente Uff Bastantes nuevos personajes Sabia que era Antorcha sagrada Antorcha sagrada Osea todos esos son los poseedores Del One For All no? Si Son eso Son los antepasados Son Bueno son todos los que se fueron pasando ahi Por eso Si Que hiciste? No me metes dos dedos en el grano Lo juro Mono Por que le dicen mono? Mono Porque es mas inteligente que el puede ser Capaz Mono japonés Dime algo No quiere hablar en boludit No no lo quiero hablar porque koso Porque sabe que lo va a controlar Modes Estoy celoso No me ha pasado Esa es mi cosa y he estado detrás desde el principio He sido como ¡Vamos, Deku! Meter un smash en la cara Alguien puede alcanzar su meta He sido bendecido por los demás ¿Lo voy a intentar tirar? Sí ¡Me tiraron las piñas! ¡Me tiraron las piñas! ¡Dale! ¡A lo Sparta! ¡Pégale una patada! ¡Pégale una patada a los huevos! ¡Dale! ¡Uy! ¡Me tiraron más! ¡No! ¡Upe! ¡Sigo! ¡Oh! Bueno, ahí estamos. Se cortó el audio recién Justo en la mejor parte Y no nos dimos cuenta al instante encima La verdad Ya habrán visto igual la parte cual era Que no hubo... Nosotros no estábamos hablando Nosotros gritamos ahí Bueno, igual las reacciones con los giros son muy poco apoyadas Sí Buen trabajo La estrella de los estudios generales ¡Oh! ¡Pobes! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Aguaman! ¡Sí! ¡Sí! Buenas cosas siempre vengan No Onicha Que desperdicio Ese Shinzo Eres increíble Se pone a llorar Se de seguro Se pone a llorar me mato Sakura Cada rato los pétalos vuelan Los pétalos Como decíamos Deku no hace limpiar la sangre Mal No voy a pronunciar Es como mate Es un Es un recuerdo Voy a guardar todos los golpes Para siempre Todas las abrazaduras Todo Me ha pillado Las personas suelen ser Cauterosas cuando hablan de mi Aunque Este riendo alguien te hará tropezar En algún momento Al menos No pierdo De manera impropia Mal que Si perdes Pierde bien chingón Si vale ¿Qué? ¿Otra vez? Si Porque le respondió Beso Ay no la enfermera Que te arreglaba con un beso Entonces era flor de puta Bueno Bueno sus gritos casi te llevan a casa Que bueno Peor que le pegó en el dedo ¿Has visto cuando se iban ahí empujando? Mal Hijo de puta Ahí Le dio ahí Dejame en paz maricona Pobrecillo Estas están muy raras en el ¿Por qué? De los órganos que no tiene Imaginense si le daba justo a un Tiene todo 8 mierda, viste que en una puerta ahí Sí 8 no hay que pasar Estoy seguro que exactamente Ah, me acuerdo del capítulo cuando va volando y le sale la sangre SHIT Ahí está Son los mis dos por un momento Hmm, ahí estaba el Mike ¿Qué es alguien que no lo subiera? Los dos archivos es que el Mike Era la persona que debería heredar a los One for All Sí, supongo, sí Eh, no Aterrador Pensé que sabías sobre eso Aterrador No, yo también los vi antes, en mi juventud Es la señal de que tienes una mejor comprensión de One for All Sí Aunque estás trabajando Aunque el Smash te afectó demasiado A la mierda, esa explicación Sí, boludo Siento como que Eminem está cantando A su mano, 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 mano No explica no a su diferencia de su el otro ¡Jajaja! ¡Eeeaa! Fue demasiado inteligente y no entendió eso Sí Claro que sí, tecú Muchas gracias a ambos Uy, ¿quién cierra la siguiente pelea? No sé Te he olvidado por una... ¿De captcha? Capaz que son, es una... Son múltiples peleas Ahí, entre varias Sí Resumiendo ahí Por favor, huracá, que no pierdas Va por Tobroki Va por Tobroki ¿A Tobroki con quién tocaba? No sé, Tobroki con ni idea ¿Quién era? Yo creo que era un relleno ¿Con quién se cruza? ¿Con captcha? No, con el... Vas con Deku Ah, al padre Ah, al padre Está saltando verdaderamente Shoto 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 es el nombre Ah Si hubieras pisado el poder de su lado izquierdo Hubieras tenido victoria para el tanto Me cargará obstáculos Y una batalla de caballería ¿Qué pasa? Rebelión infantil De verdad esta rebelión infantil De verdad esta rebelión infantil Enseguida le va a meter una piñata ahora aquí Quiero superar... Al Maito Al Maito Ay sí, rebelión infantil y mira él Vale Quiere... Quiere... Construir algo para superar a alguien Es la mayor o la maestra Encima se lo sigue respregando como que es un... Un objeto, ¿no? Sí Bastardo Voy a ganar y avanzar con solo el poder de mamá Con la única que me quise y me tiró algo hirviendo ¿Por qué se la tiró? No me acuerdo Había visto George Floyd Pronto llegaron los límites de poder Nooo, mejor Sí, terminó Ah, no Tres segundos más No vean, no vean el tiempo así es mejor Aún sirve, aún sirve Vente abajo Urala, caro, pierdas Si está Deku puedo ganar con 13 emot Tú también puedes Sí La amistad de la amistad de relleno Por el poder del amor Ahí están ¿Quién? ¿Quién son estos chicos? ¿Quién? ¿Quién? Todoroki Todoroki Ah, contra el de las cintas Cantacero Uh, te van a garchar Eh, corre perra Corre perra, corre ¿Qué le dirías a Jantacero? Corre perra, corre Jantacero Jantacero A la mierda se lo van a garchar, boludo Mal Qué emocionante, ¿Quién ganará? Jantacero Ahora tiene bronca Todoroki Sí, por el padre Jantacero 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 Mal. Se lo congela ese y ya fue. Si. No le cuesta nada. Lo siento. Lo siento, Piquito. Pero vas a sufrir. Lo congeló. Listo. Se lo quitan, boludo. Es esta vibración. Se lo regachó, boludo. Congeló todo el estadio. Parece que tenía bronca. El dragón de hielo. Me enteré que tenía bronca. Mal. ¿Qué pasó ya, amiguito? ¿Qué pasa con esa confianza, amiguito? A la verga. O quedó, boludo. No, te me hace un poco achasarado. Cero no puede mover. ¿Puedes moverte? Por supuesto que no. Tengo hipotermia. Estoy moreando. Viajame aquí y besame. Guau. Guau. Guau, te vas a buscar un edicto como como... Guau. Capitán América. No te preocupes por eso. Que son los padres del otro, ¿no? Sí, parece. Sí, parece. No te preocupes por eso. Lo siento, me excedí. Lo voy a congelar con loco. ¿O no? ¿O sí? Sí. Está enojado. La verdad, le tocó en un mal momento a pelear. Por eso leí, por eso leí, hijo. Lo siento. Y lo va. Una fusión que congeló a sí mismo con la mano izquierda. La mano cambiada, loco. La mano cambiada. ¿Qué hiciste para mí? Oh. Ay, Dios. Termina, termina. Oh, bueno. Este final no fue tanta... No. Pua, boludo. Pero me reconozco. Tipo... Es como Carcha cuando grita un muere. No me acordaba de eso, boludo. Interesantos. ¿Un chiste tendríamos que haber puesto? ¿Qué? Para mí que Todoroki... Cosos. Todoroki, ¿cómo te hiciste eso en el lojo? Eh... Fue tu mamá, ¿no? ¿Qué mamá ni mamá? Me dice, termina, paja, marro, camina y... Me escribé el lojo lleno de Chele. Chele de la noche. Me sentí bien, me estaba buscando bien. Chele de la vida. Avance. Avance. Está aquí. El Festival Deportivo de la UBA. Contra las... Contra la Hippie. Va a ganar la Hippie. ¿Cuánto te ha puesto? Ah, mira, va a poner este. ¿Este contra...? Contra una loca. A la shit. Uh... Uh... Esta pelea la quiero ver. El puto. Oh... Esa no está buena. Sí. Pero a mí eso es un hermano, boludo. Otra explicación, no se me ocurra. Batalla de desafíos. Poner acá, confía en ti. Está re cagada. ¿Cuánto va a terminar? Ah, por cierto. El que le hace la voz a Captcha es el mismo que le va a hacer la voz a Gladio. En el capítulo jueves. Y también es el mismo que le hace la voz a Dinazuma Eleven. El líder del Torado, que es la forma de Simio. Sí. ¿Y a qué otro más era? Y a... ¿Tu hermano? Jejeje. No acuerdo, era a Captcha. Es Dinazuma. Y no a Codos que le era el otro. Pero bueno. ¡Muy largo! Ah, y el de Downsources. Ah, sí, el de Downsources. Sí. Que... La complementa. Ah, me había olvidado. No, hombre. Hace un montón de no lo vi, me lo olvidé ya. No, hombre. No, pero fue complicado. Jajaja. Como sea complicado. Bueno, ya quiero ver el jueves que la dio, boludo. Sí. Así que bueno, nada más que la 1. Sí. Adiós. Nos vemos en jueves. Adiós. Adiós.